¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con la de Virgen, después iremos con Cassius y después con Raúl, así que bueno, ¡vamos allá, Pimpollins! Termino de empatar una caja con los papeles de mi padre, suspirando mientras recuerdo los eventos de los últimos días. El obispo y el clero corrupto han desaparecido sin dejar rastro. Raúl ha asumido el cargo del líder de la iglesia, con algunos sacerdotes leales que ayudan a distribuir la cura. Con su ayuda, los incansables esfuerzos de Cassius y mi sangre, todos los aldeanos enfermos se curaron. Aloysius distribuyó la cura a todos los vampiros menores del inframundo. Los alegres espectáculos de marionetas de Virgen son ahora más populares que nunca, ¡ay Virgen! Y a pesar de nuestros esfuerzos, ni Adrian ni mi padre han sido avistados. La ciudad está a salvo por ahora y las cosas están volviendo lentamente a la normalidad. Me limpio el sudor de la frente. El último de los aldeanos se curó hoy. Y ahora habrá una celebración. Me quedo en la puerta, mirando la habitación que siempre he asociado con mi padre. Tengo que permanecer firme. No estoy sola, después de todo. Sé quién estará a mi lado en lo que me depare el futuro. Mi corazón se hincha solo de pensar en él. ¿En quién estoy pensando? El recuerdo de una sonrisa traviesa y un guiño de estella en mi mente. ¿Puedo hacer eso? Tengo que ver a Virgen y creo que sé dónde encontrarlo. Como esperaba, Virgen está en la plaza principal montado un espectáculo de marionetas para un grupo de niños. Tiene un títere de bufón en un dedo y un temible dragón títere en el otro. El terrible dragón se ha cansado de las bromas del bufón. Incluso el bufón está cansado de sus propios chistes. Pero esa es toda la armadura que tiene. ¿Quién envía a un bufón a luchar contra un dragón? Mientras los niños se ríen y piden más, Virgen se fije en mí y me guiña al ojo. Sintiéndome inspirada, elijo una marioneta de dedo de princesa y me siento junto a Virgen. Pero mira, el bufón ya no está solo. Tiene una aliada, la princesa. No podía soportar dejar solo al pobre bufón y fui a salvarlo. Virgen sonríe y juega con destreza. Oh, mi señora, ¿qué haremos? Este dragón es demasiado fuerte. Déjamelo a mí, sé usar magia. Después de una larga pelea con el dragón, la princesa y el bufón finalmente lo derrotan. Virgen finja desmayarse. Mi señora, mi amor, me has salvado de una muerte segura. Oh, buen bufón, eres tú quien me has salvado. Hacemos que los títeres se inclinen y todos los niños aplauden. Virgen guarda las marionetas y ahuyenta a los niños. Vamos. Vayan, su amigo Virgen tiene asuntos importantes que atender. Los veré a todos en la celebración de esta noche. Los niños se dispersan y se despiden con entusiasmo. Virgen solo deja de saludar cuando se pierden de vista. Ah, las sonrisas de los niños siempre alivian mi corazón cansado. Me mira de reojo y me guiña un ojo. Pero tu sonrisa es la única que permanece ahí. Resoplo, sorrojándome. Eres demasiado Virgen. Echa la cabeza hacia atrás y se ríe. Ven, camina conmigo. Es un hermoso día. No debemos dejar que se desperdicie. No, no debemos. Descanso mi mano en el hueco de su brazo y dejo que él me guíe. Lo admito. Esperaba que el bufón salvara a la princesa. Sin embargo, creo que a los niños les gustó el giro inesperado. Virgen se ríe. ¿Sabes? La princesa sí que salvó al bufón. Ella lo salvó mucho antes de encontrarse con el dragón. Jadeo. Mi corazón late con fuerza. Virgen, ¿estás hablando de nosotros? Se frota la nuca, sonriendo tímidamente. Ay, que se nos pone colorado. Qué feito. Sí, bueno, supongo que soy más idiota de lo que pensaba. No. Sus palabras agitan mi corazón. No me importa que seas cursi, Virgen. Se detiene abruptamente frente a las puertas del jardín del pueblo. ¿Entramos? Admito que no suelo venir por aquí. Sí, entremos. Nos detenemos a admirar un rosal, pero puedo decir que la mente de Virgen está en otra parte. Virgen, ¿qué tienes en mente? Su boca se tuerce. Solo estaba pensando en el futuro. Traga saliva, sin ocultar ya su nerviosismo. Siento cierta inquietud por enfrentar a Adrián. Sé que tendré que hacerlo, solo que... Ojalá las cosas hubieran sido diferentes para nosotros. Ojalá que no tuviéramos que llegar a esto. Tomo su mano y entrelazo mis dedos con los suyos. No tendrás que lidiar con Adrián tú solo, Virgen. Tienes amigos y me tienes a mí. Siempre estaré a tu lado. Virgen me aprieta la mano. Hubo un tiempo en que tu sagacidad me asustaba, ¿sabes? Mis máscaras nunca parecieron funcionar contigo. Era como si no las usara. Quería conocer al hombre detrás de ellas. Virgen tararea pensando. Con el tiempo aprendí a admirar y agradecer tu persistencia. Me ayudaste a encontrarme de nuevo. Me da golpecitos en la nariz y me guiña un ojo. Era evidente que huir no me estaba llevando a ninguna parte. Es hora de que me detenga y proteja lo que me importan. Los huérfanos, los pobres y las personas sin hogar. Y a ti. Y eso significa hacer frente a Adrián, que así sea. Descanso mi mejilla en su brazo. A veces eres demasiado bueno con las palabras, Virgen. Eso espero. Después de todo, soy un narrador. Continuamos por el jardín en un agradable silencio durante unos minutos. Hablando de los huérfanos, he estado reflexionando sobre esta idea desde hace un tiempo. Pero me gustaría oír lo que piensas. Muchos niños perdieron a sus padres a causa del flagelo de la sed de sangre y no tienen otra familia que los acoja. Respira profundamente. En el futuro, después de que tratemos con Adrián, quiero abrir un orfanato. Sonrío y aprieto su mano. Creo que es una idea maravillosa, Virgen. ¿Eso crees? La mayoría de la gente lo pensaría dos veces antes de ponerme a cargo de algo. Bueno, la mayoría de la gente no te conoce como yo. Sé que harás un trabajo maravilloso. Los niños ya te veneran. Se muerde el labio y entrecierra los ojos pensativo. ¿Me ayudarías a dirigirlo? ¡Ay, qué sagaz! Lejos de caminar, mi corazón golpea en mi pecho. Virgen, me honra que me lo hayas preguntado. Sí, por supuesto que lo haré. El brillo total de su sonrisa me aturde en un silencio momentáneo. ¿Es tan guapo? Es difícil creer que sea realmente mío. Virgen inclina la cabeza y me guiña un ojo. Entonces, ¿es un trato? ¿Lo sellamos con un beso? Inclino mi barbilla hacia arriba y sonrío. Supongo que deberíamos. Virgen tararea feliz y se inclina para besarme. Es un beso feroz que hace que un calor intenso invada mi cuerpo. Enrollo mis brazos alrededor del cuello de Virgen, sonriendo. No puedo creer que pueda tener esto. Virgen se aparta y me sonríe. Juntos de ahora en adelante, ¿sí? A través de todas y cada una de las atravesuras y el caos. Me río y apoyo mi frente contra la suya. Sí, Virgen, juntos para siempre. Un par de días después, por fin termino de empacar las últimas pertenencias de mi padre. Un insistente golpe en la puerta me sobresalta. ¿Quién podría ser? Una voz grita mi nombre enseguida de más golpes. ¿Eso suena a Cassius? Abro la puerta y noto de inmediato que Cassius está inusualmente tenso. Cassius, ¿pasa algo malo? Gangalega, ¿recuerdas cuando me dijiste ese frasco que encontraste en el estudio de tu padre? Pienso por un momento recordando. Sí, el que olía a medicina, ¿verdad? Correcto, por fin pude terminar mis pruebas. Saca el frasco que le di y varias notas. Gangalega, algo como esto no debería existir. ¿Qué quieres decir? Hay una concentración anormalmente alta de varios ingredientes que no interactúan bien entre sí. Lo que sea que haya en esa vial es un suero fortalecedor altamente inestable. Mira a Cassius boca abierta. ¿Suero fortalecedor? ¿Pero por qué? Jadeo y agarro el brazo de Cassius. Cassius, esa noche, Adrian y esos extraños secuaces eran anormalmente fuertes. Lo sé, es exactamente lo que pienso yo. Sostiene el frasco y las notas. Toma estos. Escóndelos en algún lugar. No queremos que caigan en las manos equivocadas. Bien, lo haré lo mejor que pueda. Cassius se asiente. Parece un poco aliviado. Será mejor que vuelva a la clínica. Enviaré un mensaje a Raúl y Virgin sobre lo que encontré. Ven a buscarme si necesitas algo. Lo haré. Ten cuidado. Después de que Cassius se vaya, cierro la puerta y me apresura al estudio. ¿Dónde debo esconder el vial y las notas? Mientras me quedo pensando, una voz fría y familiar perturba el silencio. Parece que la niñita de papá ha estado fisconeando donde no debía. Me doy la vuelta y veo a Adrian saliendo de las sombras detrás de la puerta. ¡Tú! Adrian se ríe con malicia. Nos encontramos de nuevo. Tu padre te envía saludos, por cierto. Adrian chasquea los dedos y me quedo paralizada. ¿Qué me hizo? No puedo moverme ni respirar. Entonces me arrebata el frasco y las notas de las manos sin dejar de sonreír. Me llevaré esto. Adrian les echa un vistazo a las notas y sonríe. Esa abominación de médico incluso anotó la fórmula. ¡Qué conveniente! Se acerca y levanta mi barbilla hasta que no tengo más remedio que encontrarme con su mirada penetrante. Me encantaría drenarte toda la sangre, pero tengo planes aún mayores para ti. Te veré pronto, niña. Entonces Adrian se desvanece en una nube de niebla. Caigo al cielo intentando recuperar el aliento. Será al suelo. ¿Vino aquí solo para llevarse el frasco y las notas? ¿Pero por qué? ¿Por qué no me secuestro si necesita mi sangre? Un sudor frío recorre mi espalda. Todo esto es un juego para él. Y nosotros no somos más que piezas. Miro hacia la ventana, mirando los últimos rayos del sol poniente. Me da miedo pensar en lo que tienes reservado para mí y para la humanidad. ¿Qué va a pasar ahora? Descubren la segunda temporada. Ya disponible. Y bueno, Pimpollins, hasta aquí el final con Virgil. Me ha encantado. De todas aún me quedan dos finales por ver, pero... Siendo Aloysius el primero, empecé muy, muy débil. El plan de que Virgil fue más lanzado y más tierno. Abrir un orfanato me encaja con él. Me encaja con su forma de ser. A él le encantan los niños. Los niños lo aman, lo veneran. Hombre, les hace reír y se preocupa por ellos. También por la gente que está en la calle. Así que me ha gustado. Nos queda por ver solo dos más. Casius y Raúl. Así que bueno, con Casius la verdad es que espero más intensidad. Pero ya me diréis qué os ha parecido. ¿Cuál os gusta más de estos dos? Y espero que veáis los siguientes. Así que muchísimas gracias por ver y acompañarme. E vermosísimos Pimpollins. E vémonos en el siguiente vídeo. Dejka logo.